Vamos a continuar leyendo. Ya platicamos sobre Luz, que es nuestro personaje principal. Luz vive en un pueblo donde todos los días la luz se va y hay apagones. Entonces, ella decide que es tiempo de olvidarse de algunas de las cosas que a ella le gusta hacer y empezar a ayudar a su comunidad. En esta página, vimos cómo ella, despertándose a la mañana, tiene una idea. Quiere trabajar en un proyecto comunitario. Vamos a conseguir lo que pasa. Pero un momento después. Prepárate, montón de grava y basura. Voy a transformarte en un oasis en medio de la ciudad. Un parque de alimentos para el barrio, lleno de vida y belleza. Mmm, ¿habrá que trabajar mucho para convertir este lugar en una huerta comunitaria? Necesitamos tierra, plantas, bancos y tal vez un área de juegos. ¿Y qué tal un lugar para que toque una banda? Y podemos usar esa pared para proyectar películas al aire libre. ¡Qué buena idea! Solo necesito que se sumen algunos de mis vecinos. Tengo que hacer carteles y anuncios. Pero creo que primero debo pedir autorización a la ciudad y... ¡Ah! Ya estoy agotada con todo esto. ¡Ah! Es hora de ponerme a trabajar. Ya me levanto. Bueno, bueno, ahora sí, ya me levanté. Hola, Luz. ¿Sabía que te encontraría aquí? Ah, hola, Robert. ¿Estás bien? Digo, después de mí, mamá. Sí, estoy bien. Pero mejor cambiemos de tema, ¿sí? Sí, mira. Justo de preguntarte algo. Yo también. ¿Qué número de zapatas usas? ¿Eh? ¿Por qué? Nada. O dígalo. Eh, ¿qué querías preguntarle? Bueno, ya sabes cómo me gusta venir aquí. Sí, vaya una a saber por qué y... Bueno, pensaba que podríamos convertirnos en un parque para que la gente venga a pasar el rato y los niños tengan un área de juegos, para que toquen bandas de música y podamos cultivar nuestros alimentos y si no tenemos que comprarlos en otros países. ¿Cultivar? ¿Qué tiene de malo comprar en las tiendas? Bueno, casi todo lo que comemos viene de lejos. Por eso, cuando el petróleo esté muy caro para usarlo en el transporte, o cuando se acabe por completo, no importará porque tendremos una huerta en el barrio. Ay, no me gusta cuando dices esas cosas. No, lo que digo es que estaremos bien. Basta, no quiero escucharte. Hola, Luz. ¿Qué tal? Ah, hola, Robert. Anika, Luz quiere convertir este terreno en una granja. Dice que tenemos que cultivar nuestra comida, pero no morirnos de hambre. ¡Qué locura! No sé si sabes, Luz, que existen los supermercados. Sí, pero la idea es que, o sea, pensé que sería bueno. Bueno, eh, creo que debemos aprender a una granja en la ciudad. Pero si en este terreno no cabe ni un tractor. Es una locura, ¿no? Es una locura, ¿no? También tenemos que cambiar. También tenemos que cambiar. Más tarde, esa misma semana. Ah, bueno, que sea lo que tenga que ser. Hey, hola, ¿te gustaría ayudarme para crear una granja en la ciudad? No me interesa. Hola, ¿qué tal? ¿Te interesaría aprender? No. Disculpe. No me interesa. Uf, ¿qué sentido tiene? Número 106. Es aquí. Tal vez reciba una respuesta de la ciudad sobre la autorización para llevar el terreno. Uf, solo correo de basura. Bueno, basta. Si nadie me ayuda, yo misma convertiré este terreno en un parque de alimentos. Unos minutos después. A ver. Guantes y una bolsa para residuos. Es hora de sacar la basura. Ay, qué asco. Olvidemos ese rincón. Mejor empiezo por aquí. Uf, ¿dónde está Gore cuando lo necesito? Uf, esto es muy pesado. Lo siento. Yo lo intenté. Uf. Aquí estoy tratando de unir los vecinos, pero no hay nadie. Ni siquiera interesa. Trato de que mis amigos se suban al tren y ellos se rean de mí. No puedo hacerlo sola. Además, ¿por qué debo hacerlo sola? El parque es para todos. Luz. Luz. Ah, genial. ¿Los puedo ayudar en algo? Al contrario. Es que Robert me contó de tu día del parque y ahora parece que hay un montón que hacer. Y tal vez, con suerte, no necesitemos cultivar nuestra comida. Está bien. Ya entiendo. Piensan que es una tontería. No queremos ayudar. Queremos ayudar. Creo que tenemos un parque en el vecindario. Es una idea genial. Y ya sabes que me encantan las verduras. Gracias. ¿Por qué están los amigos? Bueno, entonces. ¿Qué tal si hacemos cartelas para pegar por el barrio? Lo dejo para el experto del diseño. Nos vemos luego. Está bien. No hay tiempo que perder. Podemos diseñarlos en tu computadora. Entregas a nuestros amigos y vecinos. No hay problema. Podemos imprimir varias copias y después. Y ponerías en los buzones, en los postes de luz, en los tableros de anuncia. El grupo comenta su plan para las dos semanas. Reparten los carteles a pie para correr la voz. Se ocupan del pestilente. Plantan el césped. Plantan los árboles. Hacen macetas con neumáticos viejos. Parque de la amistad. Construyen un área de conciertos y un área de juegos. La idea de Gore es aprobada por la ciudad. Domingos sin cargos. Los de Usoza donan sus plantas. ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Ya casi es hora. ¡Tí, tí, tí! Pero, ¿a quién le importa? ¡Es hora! ¿Qué otro apagón? ¡No! ¿A quién le importa? Hoy hay una fiesta. Y no hace falta la electricidad. ¡Vengan! ¡Vengan! ¿A dónde? No pregunten. No pregunten. Solo síganme. ¿Qué pasa? No hay ningún carro en la calle. Sí. Esa fue una idea de Gore. Consiguió que la ciudad bloqueara nuestra calle para que la gente camine por todos lados. ¿Y Toto también? ¿A dónde va todo el mundo? Vamos siguiendo la música. Tengo una sorpresa. Recuerden, el terreno abandonado de la esquina. Bueno, ahora es un parque. ¡Luz! ¿Por qué hiciste? Por amor a la naturaleza. Este sitio era un hormigón sin vida. Justo donde nuestro vecindario podía tener un lugar para la gente pase y juegue. Y vea los pájaros y las flores y los carros. ¡Luz! ¿Tú pensaste todo esto? ¡Es fantástico! Eres una caja de sorpresas, muchacha. Pero no me sorprende que hayas podido cumplir un sueño tan hermoso. Llevo mucho trabajo, pero lo hicimos entre todos. Sí, aunque me alegro que hayamos terminado. ¡Ja! Totalmente. Bueno, este parque es la prueba de que no estamos solos. Y que todos podemos trabajar juntos y ayudarnos a aprender cosas, cultivar cosas y hacer cosas de construir. Así que pase lo que pase, podemos hacer nosotros mismos los que necesitemos la verdad. ¡Basta por importaciones y centros comerciales gigantes! ¡Basta de centros comerciales! Creo que todavía está mal de la cabeza. Mira, allí está Robert. ¡Choco a esos cinco! ¡Todo salió genial! ¡Hola, Robert! Sí, ¿quién lo hubiera dicho? Y ahora tenemos donde juntarnos para cuando haya pagones. ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Qué llevas en ese paquete? ¿Otro secreto misterioso? ¡Je, je! No, brogas. ¡Ja, ja, ja! En realidad, esto es para ti. Sí que estás más allá de las modas, otra, publicitarias y todo eso, pero te hice esto para agradecerte por bueno, por ser mi amigo, como yo soy nuevo en la ciudad. Lo hiciste para mí. Lo hiciste para mí. Los diseñaste tú. Edición más limitada. Esto es único. Y para... Y un par en su especie. ¡Wow! Están buenísimos. Gracias, Robert. ¡Qué gesto! Y ustedes son geniales. Gracias a los dos. ¡Ey! ¡Qué lindo ver a los amigos junto en el parque de la amistad! ¡Qué apropiado! Y este es el final. Dile gracias a Mr. Knott por estar leyendo para nosotros. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Bio!